Muchas gracias a todos y a todas. Quisimos convocar esta reunión de trabajo, bueno, en el sentido de poder compartir y lograr un nivel de coordinación superior de esta etapa en donde vamos perfeccionando, tiene que ser así, el Plan Patria Segura. Bueno, el Plan Patria Segura, que ustedes saben, forma parte de un esfuerzo integral, global, general, nacional, que tenemos que ir perfeccionando, completando, para avanzar hacia un estado superior de respeto a la vida y de paz, de convivencia en paz. Yo le agradezco a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Tiene un sonidito, tiene un feedback. Gobernadores, gobernadoras, a los secretarios de gobierno, en el caso que así es. Pero bueno, lo importante es que están todas las gobernaciones del país, las 23 gobernaciones aquí presentes. Se lo agradezco. Igualmente, bueno, el Distrito Capital, la jefa de gobierno, y los alcaldes y alcaldesas de... Más. Lo que pasa es que esto lo pusieron agregado. 60 municipios del país, 60, correcto, 60 municipios del país, donde está concentrado el esfuerzo de los 1.561 cuadrantes que se han planificado. 1.561 cuadrantes que de verdad ha que ser un esfuerzo intenso de trabajo. Y yo les ratifico aquí, alcaldes, gobernadores de todo el país, de las distintas corrientes políticas, nuevo ministro Rodríguez Torres, vicepresidente, compañero Jorge Arreaza, ministros de la juventud, del deporte, de la cultura, la alta comisionada para la paz, compañera Isis Ochoa Cañizales, la ministra del servicio penitenciario, los viceministros, gobernador Adán Chávez llegó a esta hora porque estaba conmigo en un acto en el cuartel de la montaña y después regresamos exactamente en este momento. Jefes policiales de la Policía Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Investigaciones Científico Penalístico y Criminalístico 6CPC, yo les ratifico, ustedes tienen que ser un tema de interés y de voluntad nacional, de interés nacional sin lugar a duda lo es. de importancia nacional, el tema de la lucha contra la criminalidad, la lucha por la paz social, respeto a la vida y la superación de las causas que crean la criminalidad y de sus manifestaciones. ocurra un año lucha junto a lapo pastors, todas mateñas, aceptando cuenta las causas que crean la criminalidad, сразу que crean la criminalidad,